Si tienes un oro penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula bota, que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando veces, cuando llores también Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Nada me sirve sin ti Piensa en mí Cuántas veces, cuando llores también Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Y empieza mi carada, primito Oigo, venga, venga No sé qué canto posee la tierra mía Será que sabe el embrujo de sus mujeres O acaso las dulces notas de mis canciones Que toda América canta con alegría De mi guitarra brotan notas que cantan Penas que muchas veces nos da el amor Son como colondrinas que al cielo vuelan Huyendo despavoridas de un cruel dolor El indio canta sus penas en un bailito Añorando el pasado de su gran raza Y de los andes suena que nace andan Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así De un valsecito La coquetona por casi así Y el tomberito, el pañuelo en el aire Saca un hechizo Cuando con elegancia así, así Baila un mestizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, así Ahora cómo haces Las manos de un moreno Repiquetear sobre madera A bailarse dicho hermano Aquí está la marinera Va de nuevo Chalito ¡Venga! 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 El indio canta sus penas en un guainito Añorando el pasado de su gran raza Y de los andes suena que nace andan Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así De un valsecito La coquetona por casi así Y el tomberito El pañuelo en el aire Saca un hechizo Cuando con elegancia así, así Baila un mestizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, así Ahora cómo haces Las manos de un moreno Repiquetear sobre madera A bailarse dicho hermano Aquí está la marinera Si señor Yo nací en una ribera del arauta vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arroñó la viva tiana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, río, con claveles de pasión Con claveles de pasión, amo, lloro, canto, río Para donar las lujas crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauta vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, del sol El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color Y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme A gritos que te adoro Te dejaré de amar El día que el pájaro no cante en primavera Y la esperanza muera Te dejaré de amar El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar La noche, la noche, la noche Sabe que nosotros Estamos ansiosos que llegue Para aprovecharla La noche, la noche, la noche Sabe que se hizo Para hacer hechizo De nuestro placer La noche, la noche, la noche Vibra de alegría Al ver que nosotros gozamos Hasta su agonía La noche, la noche, la noche Quisiera atrasarse Caminar más lento Pues le causa pena Ver que no nos llena La noche, la noche, la noche Llora de tristeza Y junto con ella Que ha sido tan buena Lloramos tú y yo La noche, la noche, la noche Llora de tristeza Y junto con ella Que ha sido tan buena Lloramos tú y yo Lloramos tú y yo Lloramos tú y yo Y en la noche hermosa de plenilumbre De tus blancas manos sentí el calor Que con tus ocasos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñeta ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con tu renesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi amor te llama Puñataí ¿Dónde estás ahora, cuñeta ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con tu renesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi amor te llama Puñataí Que no sucede, vida, que últimamente Ya nos miramos indiferentes Ya nos miramos indiferentes Y todo aquello que hasta ayer nos juntaba Oye, lastío ya le dio sabor a nada Dime, dime, que no sucede, vida, que últimamente Ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaban Hoy la rutina Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos, vida mía O nos condenaremos a vivir eternamente Que no sucede, vida, que últimamente Inquiendo amor ante la gente Y todo aquello que hasta ayer nos quemaban Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Mi amor fracasado Mi amor fracasado Y llegaste tú Bordando el pasado Como en un techado De razo y tisú Divina sorpresa Que dio a tu belleza Fragancia triunfal La suave promesa De un amor que empieza Como un madrigal Tu piel de azucena Revivió el poema De mi soledad Y en tu frente buena Y en tu frente buena Como una diadema Tembló mi ansiedad Tu boca preciosa Y el cáliz de rosa De tu palidez Provocó impetuosa La inquietud La inquietud furiosa De amarte Otra vez Otra vez Tú no sabes nada De la vida De la vida Tú no sabes nada De la vida Eres como un ave A la deriva Que va por el mundo Sin razón Sin razón Sin razón ¿Qué sabes tú Lo que es estar Enamorado? ¿Qué sabes tú Lo que es vivir Ilusionado? ¿Qué sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño? ¿Qué sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño? ¿Qué sabes tú Lo que es pasar La noche En vela? ¿Qué sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran? ¿Qué sabes tú Lo que es tener Lo que es tener La fe perdida? ¿Qué sabes tú Si tú No sabes nada De la vida? Cuando tú Te hayas ido Me envolverán Las sombras Cuando tú Te hayas ido Con mi dolor A solas Evocar ese Itilio En mis azules Horas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán Las sombras En la penumbra Vaca De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba Te acariciaba Todo Te buscarán Mis manos Te buscarán Mi boca Y Aspiraré En el aire Que Aquel olor A rosas Cuando tú Te hayas ido Me En el aire Me envolverán Las sombras En la penumbra En la penumbra De la pequeña alcoba Donde una tibia Donde una tibia tarde Te acariciaba Te acariciaba Todo Te buscarán Mis manos Te buscarán Te buscarán Mi boca Y Aspiraré En el aire Aquel olor A rosas En la penumbra Cuando tú Te hayas ido Me En 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 Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo a condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Lindo capullo de Alemí Si tú supieras mi dolor Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes muchas veces Te lo he dicho capullito de Alemí Cuando la brisa de invierno se cuela Por mi ventanita Por mi ventanita Oigo sonar Oigo sonar Como si un ángel con manos de seda Por mi ventanita Cantará un madrigal Un madrigal Tilín, 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 tilín Oye qué bonito es el tilín De mis campanitas de cristal Sonar, sonar, sonar Solo para ti Solo para ti Solo para ti Campanitas de cristal Campanitas de cristal Campanitas de cristal Campanitas de cristal Alegre Guimarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Barín, que La tierra del Edén La que al cantar El gran gotié Llamó la perla de los males Y ahora que tú te mueres Y ahora que tú te mueres Por mis pesares Déjame que te cante Yo también Borinquen De mi amar Subtitulado por Jnkoil